Este marinero está borracho 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 Se abrocharon la camisa, después se pusieron el traje Se calzaron a sus queridas y sus zapatos más brillantes Luego cogieron el bolso, el de piel de cocodrilo Y los llenaron con todo, con todo lo que despide a sonrío Ahí metieron toda la pasta, todo el sonido de esperanza Toda la venza, toda la aleja, la azúcar que aún nos quedaba Lo guardaron con mucho espero, para hacerlo para ti No ha sido de haber tanto dinero, saliendo junto a un solo país Hospita, plena, sin camas, sin escuelas y maestros Casas abandonadas a la fuerza por sus sueños Nos olvidaron todo, todo lo que quisieron Nos dejaron destruidos en el nuevo sueño Y fueron suyas las bellas, eran todos buenos tramperos Con ellas llegaron a las ruedas, chiquiando al pueblo entero Tiraron todo por tierra, llenaron todo de pobo Viviendo todo en la mierda, tus derechos, mis enemigos, esos locos Hospita, plena, sin camas, escuelas y maestros Casas abandonadas a la fuerza por sus sueños Nos olvidaron todo, todo lo que quisieron Nos dejaron destruidos en el nuevo sueño ¡Oh! 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 ¡Gracias!